Hola muchachos, ¿cómo están ustedes? Vamos a ver en esta ocasión un tema para examen de admisión, un tema muy frecuente en las universidades, y aquí es la prosperidad falaz. Es un tema del siglo XIX, bastante tocada en admisión. Vamos a ver de qué se trata este tema. Bien, seguramente tú has revisado las preguntas de examen de admisión pasados, y hay numerosas preguntas acerca de estos temas del siglo XIX, sobre todo de Perú. Bien, vamos a revisar este tema. Mira, cuando a mí me dicen prosperidad falaz en el examen de admisión, es una época que duró de 1845 a 1871. Lo que debemos recordar es lo siguiente, esta época es sin duda alguna la época del guano. Es la época del guano. Bien, por esa razón, el guano era un recurso que daba ingentes cantidades de ingresos al Estado peruano. Bien, entonces vamos a ver sus características. Bien, lo primero que tenemos que ver es, lo primero que tienes que considerar es, ¿qué es la prosperidad falaz? ¿Qué es la prosperidad falaz? Bien, te hago una mención, mira, ¿te acuerdas de ese tema llamado el primer militarismo? Bien, esta prosperidad falaz es una parte del primer militarismo. Bien, es una época en que gobernaban militares. Por ejemplo, si te preguntan, el militar más famoso de esta época es Castilla. ¿No? Castilla. Bien, la prosperidad falaz es una época del primer militarismo, siglo XIX, ¿no? Después de la independencia. Época republicana. Bien, y lo que nos pueden preguntar primero es, ¿qué es la prosperidad falaz? ¿Qué es la prosperidad falaz? Fácil. Mira, mira este mapa. Acá en este mapa tenemos a América, y por ahí está Europa, y acá tenemos al Perú. Si a mí me dicen prosperidad falaz, ese es el guano, el guano de isla. ¿Y dónde estaba este guano de isla? Estaba en todas las cosas del litoral, pero sobre todo en tres islas muy especiales, conocidas con el nombre de las islas de Chincha. Que lo voy a poner acá, ¿eh? Las islas de Chincha. Bien. De esas tres islas, salió prácticamente la totalidad de la cantidad de guano que el Perú vendió más que nada a Europa. Los europeos eran los mayores compradores del Perú. Muy bien. Lo que nos corresponde hacer ahora es definir qué es la prosperidad falaz. Mira, esto es bien fácil, ¿eh? La prosperidad falaz, ¿ya? Es un periodo de la historia del Perú, a inicios de la República. Un periodo caracterizado por lo siguiente, mira. Si en esa época tuvimos ingentes ingresos por el guano, sin duda alguna esta época fue una época de bonanza económica. Época de bonanza económica. El Perú tenía grandes riquezas. Y con el dinero que el guano nos dio, el Perú compraba de todo. El Perú en esa época compró, el primer ferrocarril de toda Sudamérica. El Perú en esa época compró el primer barco a vapor de Sudamérica. Bien. El Perú en esa época puso iluminación por primera vez en las calles de Lima. Bien. Y el Perú tenía también una potente marina de guerra en esa época. Bien. Había muchas cosas en esa época, ¿no? Con el dinero del guano se podía hacer de todo. Bien. En ese sentido, sin duda alguna, una época de bonanza económica. Pero, la pregunta es, si en esta época del guano, llamada la prosperidad, si en esa época el Perú tuvo ingresos, ingentes, la pregunta es, ¿todos los peruanos tuvieron dinero del guano? ¿Todos los peruanos disfrutaron del dinero del guano? No es así. Bien. ¿Por qué? Porque en el Perú, solamente un grupo disfrutó el dinero del guano. Y para saber quiénes son, lo primero que hay que recordar es, ¿quiénes son los peruanos? ¿Quiénes eran los habitantes del Perú en esa época? Para decir, eran tres, básicamente. En el Perú vivían las clases altas, los famosos criollos del Perú, los que vienen desde la independencia. En el Perú también habían clases bajas. ¿Y quiénes eran ellos? Las clases bajas eran, por una parte, los esclavos, que todavía había, ¿no? Había esclavos todavía, ¿no? Y la mayoría del Perú, sin duda alguna, eran los indígenas, las masas de la población. ¿Bien? Entonces habían tres, criollos, esclavos e indígenas. ¿Bien? ¿Quién fue el personaje que se llevó casi todo el dinero del guano? El que disfrutó el dinero del guano fue la clase criolla. La población no vio los recursos del guano. Eso fue solamente el disfrute de las clases altas del Perú. ¿Bien? O sea, cuando me dicen prosperidad falaz, no es la riqueza de todos los peruanos. Es solamente la época de enriquecimiento de los criollos. ¿Bien? Solamente la clase alta del Perú disfrutó de este guano. ¿Bien? Enriquecimiento, criollo. ¿Bien? Enriquecimiento, criollo. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Entonces, en esta época muy especial de la historia del Perú, solamente las élites se beneficiaron. ¿Bien? Ahora, fíjate. En esta época, el Perú tenía un recurso importante que era el guano. ¿Bien? Y como el Perú tenía un recurso importante, va a haber personajes que quieran quitarle eso al Perú. Va a haber personajes que van a querer quitarle eso al Perú. ¿Y quiénes eran los que querían arrebatarle estas riquezas al Perú? Va a haber varios países que van a intentar quitarle esas riquezas al Perú. Por ejemplo, si tú ves el mapa, ¿eh? Si ves el mapa, te preguntan, ¿no? En la prosperidad falaz, siglo XIX, ¿quiénes fueron los países del mundo que intentaron quitarle sus riquezas al Perú? ¿No? Te pueden preguntar. ¿Qué países que ves acá? En América, y en Europa más que nada, intentaron quitarle sus riquezas al Perú. Por ejemplo, ¿cuándo yo está acá? Norteamérica. Intentó quitarle el guano al Perú. ¿Cómo? Vamos a ver. Después, otro país que intentó quitarle su riqueza al Perú fue Gran Bretaña. La isla inglesa. Que en esa época Gran Bretaña era la primera potencia del mundo. Y le intentó quitar su guano al Perú. ¿Cómo? Vamos a ver. Y otro país que intentó quitarle el guano al Perú fue un país que nos hizo la guerra en esta época. ¿Quién fue ese país? España. Hoy tú dirás, profesor, España antes nos había colonizado, ¿no? Hace poco ya nos habíamos independizado. ¿Y otra vez viene España? Sí, otra vez viene España. ¿Bien? ¿En sentido? Gran Bretaña, Norteamérica y España intentaron quitarle su riqueza al Perú. Por lo tanto, tú te preguntarás si la riqueza del guano era de los criollos y habrán personajes en el mundo que quieren quitarle al Perú esa riqueza, el criollo necesitará a alguien que lo proteja, ¿no? Alguien que lo proteja de las amenazas extranjeras. ¿Y quién protegía del criollo contra aquellos que querían quitarle su riqueza del guano? Fácil. En esta época aún gobiernan los militares, pues te dije, ¿no? Claro. En esta época aún hay militares. Y los militares, ¿qué función tendrán en esta época? Proteger a la clase criolla contra sus adversarios externos. ¿Bien? Entonces, en esta época aún hay gobiernos militares. Ya hemos dicho al inicio, ¿quién es el militar más famoso de esta época? Castilla. ¿Bien? Así es. Y los militares buscarán proteger la riqueza del Perú contra las amenazas externas. ¿Bien? Ya está. Solamente nos falta una cosa nomás para terminar de definir correctamente la prosperidad falaz. ¿Y sabe qué cosa es? Justamente el secreto está en el nombre. Dicen prosperidad, riqueza, pero ¿por qué le dicen falaz? ¿Por qué le dicen falaz? Fácil, mira. Si es una prosperidad, riqueza, falsa, ¿por qué fue riqueza falsa? ¿Sabes por qué? Porque toda la enorme riqueza que tuvo el Perú, ¿sabes en qué término? La enorme riqueza que tuvo el Perú, al final, en 1871, acabó en puras deudas. ¿Ya? De tanta riqueza que tuvimos, se acabó el guano, se acabó el dinero, y nos quedó puras deudas. ¿Ya? Eso fue lo que pasó. Entonces, la riqueza se convirtió en una deuda externa. ¿Bien? Este periodo, prosperidad falsa, termina cuando el Perú no tenga dinero y tenga un montón de deudas. Es decir, termina en una enorme bancarrota fiscal. Y eso va a ser terrible para el Perú. ¿Sabes por qué? Porque, cuando termina la prosperidad falaz, mira el año, 1871, se hace una pregunta. Mira, tú le sumas acá. ¿Ocho años más? ¿Y qué empieza? ¿Ocho años más? ¿Y qué viene? ¿Este año es clave, o no? ¿Y tú sabes, o no? En ese año, empieza la guerra con este país. La guerra con Chile. ¿Te das cuenta? Y si el Perú está en bancarrota, así no se puede afrontar una guerra. Y esa es una de las causas de la derrota del Perú. ¿Te das cuenta? Entonces, es por eso importante comprender esta prosperidad falaz, porque nos va a ayudar a entender otros temas que vienen a la misión. ¿Te das cuenta? Bien. Estoy seguro que tú sabías eso, ¿no? Claro. Pero estamos refrescando. Ya está. Bien. Entonces, esa es la prosperidad falaz. Oye, pero ahora te hago una pregunta más. Una pregunta más. Por favor, si el guano de Isla valía millones en esa época, la pregunta es ¿por qué los europeos ¿por qué los países europeos pagaban tanto dinero por este abono que era un excremento de ave de Isla? ¿Por qué los europeos pagaban tanto dinero por el guano del Perú? ¿Por qué valía tanto? Ahora vamos a verlo. Para saber por qué los europeos pagaban tanto dinero por él, hay que ver qué está pasando en el mundo. Hay que ver qué está ocurriendo en el mundo. Hay que ver el contexto mundial. Eso es fácil. En estos años, siglo XIX, ¿qué está pasando en el mundo? Fácil. En los países de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón, se está desarrollando la industria en base al combustible y petróleo. Se está desarrollando la industria en base a la electricidad. Se está desarrollando la química. Es en la época de la segunda revolución industrial. ¿Bien? Y en esa época de segunda revolución industrial, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania y Japón, ellos eran los que compraban guano. Bueno, Japón no, pero el resto sí. Entonces, estamos en época de segunda revolución industrial. Oye, pero solo una pregunta, pero, si esos países son industriales, ¿por qué compraran guano si el guano es para la agricultura? Si esos países potencias son industriales, ¿por qué me compraban guano si el guano es para la agricultura? Lo que pasa es que estos países, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, lo primero que deben hacer es alimentar a millones de obreros que están en sus países. Claro, tienen que tener una agricultura próspera y para eso necesitaban el guano de isla. ¿Bien? Aparte también, hay países como Norteamérica y como Gran Bretaña que tienen la industria textil y para desarrollar la industria textil necesitan grandes cantidades de cosechas de algodón y para contar con una gran producción de algodón necesitan guano de isla en la siembra. ¿Te das cuenta? Es por esa razón que un industrial también necesitaba el guano de isla. Y, profesor, ¿no había otros excrementos de ave por ahí o otros abonos por ahí? ¿Por qué se venían hasta acá, de Europa hasta acá venían a comprar guano? ¿Que no había otro excremento en Europa? Lo que pasa es que mira lo siguiente. Los europeos en plena segunda revolución industrial, los europeos con su ciencia analizaron el guano en laboratorio. Los europeos estudiaron el guano en laboratorio y ¿sabes qué encontraron? Analizaron el guano de isla en laboratorio y lo compararon con excremento de oveja, por ejemplo. ¿Ya? Lo compararon con excremento de oveja. ¿Y sabes qué hicieron? Dijeron, ¿no? Por un saco de abono de oveja el resultado será dos sacos de trigo de cosecha. ¿Eh? En cambio, con un saco de guano de isla de Perú, ¿sabes cuánta cosecha daba? 25 sacos de trigo de cosecha. Había una tremenda diferencia. ¿Ya? Por esa razón el guano de isla tenía un gran balón para ellos y pagaban mucho dinero por él porque valía mucho más que cualquier otro fertilizante. Por eso ese es el origen de la prosperidad falazca. ¿Me entiendes? Los extranjeros pedían o pagaban muy bien por ese excremento del Perú ¿eh? Que valían millones, ¿eh? No había en otro lado, pues. ¿Te das cuenta? Bien, entonces esa es la época. Segunda revolución industrial. Listo. Ya, ahora no hay que olvidar también ¿ya? Que en esta época los países industriales Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania estos países que están en búsqueda de materias primas para su industria ¿ya? Por ejemplo están en búsqueda de petróleo en búsqueda de metales ¿ya? En búsqueda de combustibles ¿ya? Estos países que están en búsqueda de recursos ¿dónde consiguen los recursos? Fácil. Gran Bretaña, Francia conseguían los recursos en África conseguían los recursos en Asia conseguían recursos en Oceanía es decir Gran Bretaña, Francia, Alemania invadían continentes invadían África invadían Asia y conseguían colonias donde conseguían materias primas y recursos paso a industria estos países que invaden a otros países o a otras zonas se convertían en grandes imperios y como tenían colonias en todo el mundo en África, Asia Oceanía estos países de Gran Bretaña Francia y Alemania se convirtieron en los imperialismos coloniales ¿te das cuenta? imperialismos coloniales bien por esa razón entonces ya estos imperialismos al buscar materias primas en el mundo se expandían teniendo colonias en todo el mundo esta es la época esta es la época que se está desarrollando en el mundo justo cuando el Perú estaba en prosperidad falaz bien y esa época nos ayuda a entender por qué valía tanto el guano bien bien ahora vamos a otra cosa bien es conocido que en exámenes de admisión en exámenes de admisión por ejemplo en San Marcos bastante preguntan características ¿cuáles son las características de una época? ¿cuáles son las características del neolítico o de la corriente libertadora? ¿cuáles son las características del periodo arcaico? siempre preguntan así entonces ¿cuáles son las características de la prosperidad falaz? ¿cómo era el Perú en esta época? es fácil ¿no? fíjate ¿cómo era el Perú en la prosperidad falaz? facilito ¿cuáles son las características del Perú de esta época? bien fácil mira primera característica y no te olvides que cuando vemos características siempre hay que verlo en aspectos aspecto económico aspecto social aspecto político aspecto ideológico ¿cuáles son las características de la prosperidad falaz? vamos a ver primero característica económica característica económica mira económicamente ¿cuál era la característica del Perú de estos años? bien fácil si el Perú vendía guano de isla lo que nos interesa saber es ¿cómo vendía ese guano? ¿de qué formas el Perú vendía el guano? bien porque si recordamos cómo vendía el guano el Perú vamos a saber por qué ganaba tanto dinero ¿ya? ya primero mira observa ¿cuál fue o cuáles fueron las formas de venta de guano de isla en esa época de prosperidad falaz? vamos a ver formas de venta del guano formas de venta del guano de isla ¿cómo vendió el Perú su guano? a los europeos para ganar dinero el Perú vendió el guano de tres maneras Perú vendió el guano de tres maneras ¿y cuáles son esas maneras? primero lo mencionamos ¿ya? de ahí lo explicamos primera forma de venta del guano de isla el arrendamiento arrendamiento segunda forma de venta del guano de isla la consignación la consignación tercera forma de venta del guano de isla el famoso monopolio el monopolio ya ahora te explico ¿cómo fue cada modo de venta y en qué consistió? mira fíjate el primer modo de venta que el Perú usó para vender su guano fue el arrendamiento ¿ya? ¿y cómo es eso? arrendamiento es alquilar ¿sí o no? ¿y cómo se alquiló eso? fácil mira ¿te acuerdas que había un presidente llamado Gamarra? ¿no? ¿te acuerdas? que era así dictador en la época de Gamarra en su segundo gobierno en el segundo gobierno de Gamarra Gamarra ¿sabes lo que hizo? había un comerciante en el Perú había un comerciante peruano bien astuto llamado Francisco Quirós y ese comerciante peruano le propuso un negocio al presidente Gamarra y le dijo lo siguiente presidente Gamarra ahí en las costas del Perú hay unas islas que nadie usa ahí nadie vive hay unas aves guaneras nomás como el Estado peruano no la usa alquílamelas dijo Quirós el comerciante al presidente peruano alquílame las islas dijo Quirós al presidente de Perú a Gamarra alquílamelas y yo te pongo un alquiler cada mes por las islas ahí nadie vive el presidente del Perú necesitaba ingresos él le dijo ya te alquilo las islas ¿ya? y Quirós le alquilaba las islas Quirós le pagaba al Estado peruano un alquiler cada mes y Gamarra cobraba pero Quirós no pagaba nada ni un centavo por todo el guano que se llevaba a Europa y lo vendía Quirós hizo millones y el Estado peruano cobraba un pequeño alquiler esa fue o esa fue la primera forma de venta del guano en la historia de Perú una venta de guano que no fue beneficiosa para Perú el arrendamiento ¿qué pasó después? después de Gamarra después de que Gamarra deja el gobierno de hecho se de paso Gamarra murió en Bolivia tratando de invadir después del gobierno de Gamarra ¿quién vino al Perú? vino Castilla Ramón Castilla y cuando Ramón Castilla vio como Quirós se enriquecía y el Perú no recibía casi nada Ramón Castilla anuló el contrato de arrendamiento dijo eso no anuló hay que hacer otro contrato ¿y qué hizo Castilla? Castilla dijo lo siguiente mira en la isla de Chincha hay tratado el guano eran cerros acumulados de guano durante miles de años eran como montaña de guano ¿ya? entonces la idea era ¿sabes cuál era la idea? primero esos cerros de guano había que picarlo había que extraer el guano ¿ya? había que picarlo y para picarlo necesitamos un montón de jornaleros y eso requiere dinero hay que pagar a cientos de trabajadores que trabajan en las islas picando todo el día ¿bien? y Castilla dijo ¿quién tiene dinero para invertir y extracción del guano? esa fue la pregunta luego ese guano que hemos extraído de las islas hay que pagar y contratar barcos para llevarlo a Europa transporte ese guano que ya está picado ya ese guano que está extraído lo ponemos en un barco y hace Europa a venderlo y Castilla dijo ¿quién tiene dinero para contratar barcos y transportar el guano a Europa? ese es el problema ¿quién tiene dinero para invertir en extracción y transporte de guano? ¿ya? cuando Castilla le preguntó a los peruanos ¿algún peruano tiene dinero para invertir en el guano? nadie tenía porque como tú recordarás los criollos del Perú estaban quebrados ¿y cuándo quebraron? quebraron en la independencia porque San Martín y Bolívar les pidieron cupos de guerra estaban quebrados los peruanos no podían asumir esa inversión fue por eso que Castilla dijo si no hay peruanos que puedan asumir la inversión ¿algún extranjero tiene dinero para invertir en extracción y transporte de guano? y rápidamente se presentó un extranjero ¿quién era? un inglés llamado Anthony Gibbs se presentó rápidamente ante Castilla y dijo yo tengo dinero yo invierto en extracción y transporte dijo el inglés Gibbs este era el dueño de una empresa de barcos una empresa de comercio llamada la Casa Gibbs que hacía comercio con el Perú con sus barcos tenía dinero por eso en ese sentido Gibbs y Castilla hicieron un trato ¿y sabes cuál fue el trato? el trato fue así Castilla y Gibbs dijeron lo siguiente Castilla dijo ya el trato es este Gibbs pone el dinero él pone el dinero para extraer y transportar y cuando el guano se lleva a Europa Gibbs lo vende y una vez que lo venda Gibbs trae todo el dinero al Perú y acá en el Perú lo repartimos ¿y cómo lo repartimos? por su trabajo de haber invertido y de haber vendido el guano Gibbs gana una comisión ¿y cuánto era comisión? 6% de la ganancia y el otro 94% de la ganancia lo ganaba el Estado Peruano de esa manera con este contrato el Estado Peruano se llevaba casi todo y el que invertía se llevaba 6% ese sí era un contrato beneficioso para el Estado Peruano y a ese contrato le llamaron el contrato por consignación ¿y qué es eso? el contrato por consignación era un contrato para venta de guano donde el Estado Peruano usaba a un intermediario entre Perú y Europa ¿bien? y con ese intermediario el Perú ganaba un 94% de la ganancia ¿ves? y ese sí era beneficioso para el Perú ¿con quién se hizo la consignación? con el inglés Gibbs él fue el primer consignatario del Perú pero después de ese inglés va a venir un consignatario peruano que va a aparecer en escena el consignatario peruano Manuel Pardo entonces van a haber varios este fue un bien contrato para el Perú y por último va a llegar un momento en que los consignatarios los consignatarios dejaron de ser solventes para el Perú va a llegar un momento en que los consignatarios dejaron de ser solventes para el Perú y cuando los consignatarios ya no sean solventes ¿qué hará el gobierno del Perú? ¿qué harán los presidentes peruanos? fácil cuando los consignatarios ya no sean solventes le entregarán el guano a alguien que tenga bastante dinero que tenga bastante solvencia económica ¿a quién le dieron el guano? a cambio de dinero se lo dieron a un francés llamado Augusto Dreyfus a él le dieron todo le dieron todo el guano y de tal manera que pasó lo siguiente Dreyfus se quedó con todo el guano a cambio de una ingente suma de dinero para el Perú ¿bien? y como él se quedó con todo el guano a esa venta le llaman el monopolio del guano que fue la tercera y última forma de venta de esta época ¿bien? también nos dio dinero ¿bien? entonces esas son las tres formas de venta de guano de isla que tuvo el Perú listo característica económica ahora mira el Perú de esta época también tiene otras características si tenía una característica económica el Perú también tenía una característica social ¿cuál fue la característica social del Perú de las propiedades para las? fácil alguna vez te habrán mencionado lo siguiente en el siglo XIX el Perú ¿sabes cuánta población tenía? en el siglo XIX el Perú tenía un millón 500 mil habitantes estos eran los peruanos un millón 500 mil nomás un millón y medio era un país casi vacío ahora somos 30 millones de habitantes y sigue habiendo zonas vacías ahora con un millón y medio de habitantes en un país Perú que era más grande que antes más grande que ahora perdón ¿no? faltaba población y un país que no tiene población un millón y medio nomás un país que no tiene población no tiene mano de obra y sin mano de obra no hay desarrollo como faltaba mano de obra en el Perú los gobiernos militares de la prosperidad promovieron la migración extranjera dijeron hay que traer gente de otros países ¿de dónde traemos migrantes? dijo el Perú en esa época fácil de los continentes más poblados del mundo ¿cuáles eran los continentes más poblados del mundo en esa época? dos continentes Europa y Asia ¿de Europa quién vino? ingleses españoles franceses vinieron los alemanes ¿y de Asia quién vino? japonéses chinos coreanos vinieron los chinos en ese sentido en esta época se promueve la migración la migración europea y asiática la migración europea y asiática y los europeos no vinieron por el mismo motivo que los chinos ¿sabes por qué? los chinos vinieron acá a trabajar como jornaleros en cambio los alemanes vinieron con otro motivo los alemanes vinieron para promover el comercio ¿eh? vinieron con diferentes motivos listo característica social vienen los migrantes de otros países al Perú bien y por último característica política característica política política es gobierno se refiere al gobierno en esta época ¿quiénes eran los gobernantes del Perú? en esta época los gobernantes del Perú eran militares estamos en la época del militarismo todavía el más famoso militar fue Castilla ¿te das cuenta? ¿y qué hacían los militares en esta época? ¿cómo se comportaba el gobierno militar del Perú en esta época? fácil mira hemos dicho que hay países que van a intentar quitarle su libertad al Perú ¿sabes no? hemos dicho que hay países del mundo que van a intentar quitarle su recursos al Perú y cuando algún país del mundo viniesen acá a América del Sur a atentar contra la libertad de Perú ¿sabes qué pasó? muchos países que venían no solamente venían contra el Perú varios países de esta época querían colonizar otros países de Sudamérica ¿no ves que estamos en el imperialismo? había países en Europa que querían colonizar Sudamérica por ejemplo España quería colonizar Sudamérica otra vez Francia quería colonizar Sudamérica un ejemplo para que te des cuenta por ejemplo acá está Argentina ¿no? tú sabes que Argentina tiene acá unas islas ¿no? acá bajito unas islas llamadas las Islas Malvinas ¿sí o no? ¿no? y tú seguramente ya estás pensando ¿no? y dices ah yo sé mi profesor las Islas Malvinas hoy en día son propiedad ¿de quién? ¿de qué país? ¿de Gran Bretaña o no? ¿y cuándo Gran Bretaña se adueñó de estas islas argentinas? porque son de Argentina esas islas fueron invadidas por Gran Bretaña en estos años en el siglo XIX y hasta ahora ¿ves? un largo tiempo ¿eh? y hasta ahora no se van entonces así como Gran Bretaña invadió en estos años la Islas Malvinas va a querer invadir otras zonas de Sudamérica también ¿me entiendes? y cada vez que un europeo cada vez que un extranjero venía a invadir y a intentar quitarle su libertad a los sudamericanos había un país que se ponía al frente de Sudamérica ¿adivina quién es? de Perú ¿saben qué hacía Perú? los militares de Perú organizaban reuniones con los presidentes de Sudamérica y varias veces se reunían en Lima Lima era la capital de Sudamérica en esa época se reunían acá en Lima los países sudamericanos firmaban un documento en grupo y se oponían a la invasión extranjera y muchas veces más de una vez los extranjeros no vinieron porque el Perú se puso al frente en bloque con los sudamericanos en ese sentido en esta época el gobierno peruano el gobierno peruano asume el gobierno asume la defensa de Latinoamérica y eso fue más de una vez ¿verdad? la defensa de Latinoamérica ¿bien? entonces el Perú en esa época tenía ese papel ¿te das cuenta? ¿no? y ahora más bien en la actualidad como que el Perú no puede defender mucho ¿no? pero en fin en ese sentido date cuenta cómo era el Perú y qué poder alcanzó incluso poder político alcanzó en esa época muy bien ahora ya que ya sabemos las características ahora sígueme esta parte mira ahora vamos a ver la historia de la prosperidad falaz hemos explicado ya en qué consistía hemos explicado ya qué era la prosperidad falaz hemos explicado en qué época del mundo se ha dado ¿bien? y hemos visto sus características también ya y las tres maneras de venta ¿dónde te olvidas? bien ahora vamos a ver qué pasó cómo se desarrolló esta época y cómo hicieron los presidentes militares para vender el guano y conseguir recursos ingentes en el Perú sin lograr sus objetivos al final ¿no? porque esta es prosperidad falaz ¿no? bien para ver la historia de la prosperidad falaz ¿ya? para comprender la historia de la prosperidad falaz o sea cómo se desarrolló primero hay que ubicarnos en la época ¿ya? primero hay que ubicarnos en los periodos y para ubicarnos en los periodos hay que trazar una línea de tiempo ¿eh? catatolínea mira hemos dicho que en la época de prosperidad falaz ¿ya? habían presidentes en el Perú como Castilla o sea en la época de prosperidad falaz todavía continuamos en el militarismo ¿ya? ¿y cómo entendemos eso? fácil mira como premisa hay que mencionar que nos encontramos en la época del primer militarismo en general ¿bien? ¿cuándo empezó el primer militarismo? ¿te acuerdas? el primer militarismo empezó cuando terminó la corriente libertadora o sea esta es la época republicana el primer periodo de la historia de la República del Perú ¿bien? siglo XIX ¿bien? ¿cuándo empezó el primer militarismo? fácil el primer militarismo empezó en el año 1827 ahí empezó el militarismo ¿y cuándo acabó el primer militarismo? el primer militarismo acabó en el año 1871 ahí se acabó el militarismo ¿bien? este es el primer militarismo ¿ya? 50 años de historia militares ahí empieza la República del Perú pero ahora fíjate en lo siguiente este primer este primer militarismo no todo fue igual ¿ya? no todo fue similar en el primer militarismo cuando recién empezó el militarismo empezó con una época caótica y pobre sin recursos y era puro caos puro golpe de estado guerras civiles no sé si te acuerdas que cuando recién empezó el primer militarismo ¿ya? ¿te acuerdas quiénes eran los presidentes? fácil si no el primer presidente del primer militarismo ¿te acuerdas? un tipo llamado José de Lamar ¿te acuerdas? con él empezó ¿no? ¿ya? y José de Lamar militar no duró mucho ¿por qué? porque vino otro militar que le dio golpe de estado ¿te acuerdas? el presidente militar Agustín Gamarra ¿ya? y después de Agustín Gamarra ¿quién vino? después vino el presidente Orbegoso ¿te acuerdas? ¿bien? y a Orbegoso Luis José de Orbegoso también intentaron darle un golpe de estado ¿bien? bueno y de hecho le dieron un golpe de estado ¿quiénes eran sus adversarios de Orbegoso? por ejemplo aquel personaje que se autonomió presidente y se convirtió en el presidente más joven de la historia del Perú ¿quién era? Felipe Santiago Salaberry muy bien Felipe Santiago Salaberry ¿bien? entonces si tú te acuerdas de los inicios del primer militarismo ¿no? había un presidente le daban golpe de estado había un presidente le daban golpe de estado ¿no? era una época caótica puro golpe de estado guerra civil y en esta época el Perú no tiene recursos acá no hay cuando todavía no tienen cuando ellos ¿eh? ¿ya? era la época pobre del Perú y sin recursos y con puro caos ¿bien? y a esa época ¿cómo lo llamamos? vamos a darle un nombre ¿eh? vamos a darle un nombre a esta época le vamos a poner el nombre de los primeros gobiernos los primeros gobiernos ¿y quiénes eran esos primeros gobiernos? acá lo tienes la maga más ropegosa a la ver ¿y en qué terminó todo este caos? este Perú sin recursos tú sabes que todo acabó en un acontecimiento muy especial que viene en la misión ¿en qué acabó todo esto? todo acabó con el dominio de un militar llamado Andrés de Santa Cruz todo acabó con el dominio de un militar llamado Andrés de Santa Cruz y Andrés de Santa Cruz ¿qué hizo? fácil si tú ves el mapa si tú ves el mapa Andrés de Santa Cruz fue el militar que controló Perú y Bolivia es decir el que organizó la confederación Perú-Boliviana ¿eh? ¿sí o no? y esa confederación Perú-Boliviana controlada por Santa Cruz ¿qué le pasó? otra guerra atravesó ¿quién destruyó la confederación? acá bajito Chile si no el gobierno chileno destruyó la confederación si no otra guerra era una época caótica época de caos no teníamos recursos problemas por todos lados ¿bien? esos son los primeros gobiernos ¿bien? pero estos primeros gobiernos ¿cuándo se acaban? los primeros gobiernos se acabaron en 1845 ¿y por qué ahí se acabó esa etapa caótica sin recursos? país pobre ¿ahí se acabó? ¿sabes por qué? porque a partir de este año ¿ya? viene Castilla y con Castilla empieza la prosperidad ¿no? o sea con Castilla empieza la riqueza del guano ¿eh? claro entonces ahí empieza la prosperidad falaz la prosperidad falaz ¿te das cuenta? entonces ahí empieza la prosperidad falaz la época del guano la riqueza que nos va a llevar a un sinnúmero de deudas ¿bien? cosa que ya hemos explicado ¿sabes o no? bien entonces en el primer militarismo hay dos etapas el Perú pobre y el Perú rico el Perú caótico y el Perú con ingentes recursos la prosperidad falaz ¿te das cuenta? entonces son dos etapas del militarismo ojo y para completarlo más todavía para entenderlo más todavía ¿qué está pasando en el mundo cuando estos acontecimientos ocurren en el Perú? ¿qué está pasando en el mundo mientras en el Perú se desarrolla el primer militarismo? fácil fue ¿te acuerdas los primeros gobiernos caóticos? ¿y te acuerdas de la Confederación Perú Boliviana de Santa Cruz? ¿con quién quería hacer comercio Santa Cruz? ¿te acuerdas? con la primera potencia del mundo acá en el mapa Gran Bretaña ¿y por qué quería hacer comercio con Gran Bretaña? porque Gran Bretaña se encontraba en una etapa muy especial de su historia ¿sabes o no? Gran Bretaña se encontraba desarrollando su primera revolución industrial o sea no la primera revolución industrial inglesa y como Inglaterra era un país muy próspero el Perú quería ponerse en contacto con Gran Bretaña e Inglaterra ¿y cómo era ese contacto? a través del comercio ¿ok? ¿está bien? entonces en esta época buscábamos estar conectados con Gran Bretaña e Inglaterra sin embargo cuando estamos en segunda en prosperidad falaz cuando llegamos a la prosperidad falaz el mundo ha cambiado ¿qué está pasando en el mundo ahora en los años de la prosperidad falaz? ¿por qué el mundo nos compra tanto guano? porque ahora los países industriales necesitan el guano ¿no? explicamos ¿no? ¿y por qué? porque los países industriales están ahora en la segunda revolución industrial ¿ya? en la segunda revolución industrial para abastecer de alimentos a los millones de obreros de Europa necesitan guano para su agricultura para producir materias primas como el algodón para la industria textil necesitan guano para su agricultura entonces es necesario por eso nos compraban ¿me da cuenta? entonces lo que está pasando en el mundo nos ayuda a entender lo que pasa en el Perú ellos nos compraban el guano a grandes precios ¿eh? ya está y no te olvides también que los países industriales de esta época ¿ya? los países de la segunda revolución industrial Japón Estados Unidos Gran Bretaña Francia Alemania son países que en búsqueda de recursos invadían otras zonas en búsqueda de recursos invadían otros continentes y colonizaban el mundo ¿a esos países ¿cómo le llaman? países que tienen colonias los imperialismos ¿quiénes eran los imperialismos de esta época? otra vez los imperialismos son Gran Bretaña sus colonias Egipto por ejemplo Canadá por ejemplo Australia por ejemplo Francia es otro imperialismo sus colonias Vietnam por ejemplo por ejemplo Argelia por ejemplo y así Alemania también era otro imperialismo sus colonias Camerún por ejemplo y así Japón era otro imperialismo sus colonias Corea por ejemplo Estados Unidos era otro imperialismo sus colonias Cuba por ejemplo Filipinas por ejemplo lo trataban como colonia en ese sentido los imperialismos de esta época ¿bien? ya ahora veamos lo que va a pasar en el Perú fíjate observa oye y nuestro objetivo va a ser el siguiente mira mira cuando se termine la prosperidad falaz cuando acabe y cuando se termine también el militarismo ¿qué vendrá? ¿no? ¿qué va a venir después? ¿en qué va a acabar todo? eso hay que ver claro esa va a ser la conclusión vamos a ver ya vamos a ver cómo se desarrolló esta prosperidad falaz ¿bien? la prosperidad falaz después de tanto caos la prosperidad falaz empieza con Castilla ¿ya? la prosperidad falaz empieza con Castilla oye y Castilla tú me dirás ¿gobernó una vez nomás? no Castilla gobernó dos veces veamos entonces cómo empezó esto con Castilla oye pero fíjate mira observa para entender mejor la prosperidad falaz para entenderla mejor ¿ya? para estudiar mejor el proceso histórico de esta prosperidad falaz vamos a dividirlo en tres etapas pequeñas ¿ya? para entender mejor la prosperidad falaz vamos a dividir a esta prosperidad falaz en tres periodos pequeños en tres periodos que nos van a ayudar a entender mejor ¿cuáles son los o en qué periodos podemos dividir a la prosperidad falaz? fácil, mira primer momento de la prosperidad falaz el primer momento de la prosperidad falaz es los gobiernos de Castilla ¿ya? sin duda alguna este es el primer momento el momento en que el Perú se desarrolló bastante porque tenía dinero de guano y en realidad no era un desarrollo la cosa es que el Perú compraba todo lo que necesitaba con el guano no lo hacíamos lo comprábamos ¿bien? entonces eran los gobiernos de Castilla los gobiernos desde el año 1845 hasta el año 1862 ¿bien? los gobiernos de Castilla segundo momento el segundo momento de la prosperidad falaz ¿cuál va a ser? fácil el segundo momento de la prosperidad falaz va a ser la guerra con un país europeo que nos quería colonizar otra vez la guerra con España ¿eh? otra vez nos querían colonizar claro y vienen otra vez a hacerle la guerra al Perú la guerra con España y por último la prosperidad falaz va a terminar con el gobierno del último militar del militarismo el último militar de la prosperidad falaz el que va a tratar de salvar al Perú de la bancarrota el gobierno del coronel José Balta el gobierno del militar Balta ¿bien? y con él lo ha terminado todo ¿listo? bien entonces son tres momentos los gobiernos de Castilla la guerra con España y el gobierno de Balta ¿bien? y ahora veamos el primer momento los gobiernos de Castilla ¿bien? es bien fácil ¿mira? ¿cómo se desarrollaron los gobiernos de Castilla? fácil Castilla lo primero que hizo es establecer un contrato del guano un contrato de venta del guano beneficioso para el Perú ¿cómo se llamó el contrato de venta del guano que Castilla estableció? ¿te acuerdas? la consignación ¿sí o no? y ya habíamos explicado la consignación ¿te acuerdas? ¿no? entonces Castilla estableció la consignación el sistema de consignación oye y una cosa ¿te acuerdas quien fue el primer consignatario que usó el Perú? ¿te acuerdas? un inglés ¿sí o no? el inglés llamado Anthony Gibbs el empresario inglés dueño de la casa Gibbs ¿te acuerdas cuál es el trato? él invertía dinero para extraer el guano lo transportaba a Europa lo vendía en Europa luego regresaba con el dinero y acá se repartía ¿cuánto le tocaba a él? 6% su comisión ¿y cuánto se llevaba el Estado peruano? 94% el Estado peruano se llevaba todo y ahí estaba la prosperidad ahí recién el Perú empezó a tener ingresos y ahí recién el Perú empieza a hacer los gastos ¿pero sabes qué pasó? ¿sabes qué pasó? el problema fue tú te preguntarás ¿en qué gastó el Perú el dinero? ¿en qué gastó el Perú el dinero? de tal manera que al final va a ser una falsa prosperidad ¿en qué gastó el dinero? ¿y en qué gastó? más del 50% de todo el ingreso ¿sabes en qué gastaba? más del 50% del ingreso se gastaba en la burocracia estatal ¿qué cosa es burocracia? burocracia son los que trabajan para el Estado burocracia es los militares que trabajan para el Estado el presidente burocracia son los congresistas burocracia son los ministros ¿bien? y todos ellos recibían sus salarios o perdón sus emolumentos con el dinero del guano en esos sueldos en emolumentos para la burocracia ahí se gastó más de la mitad del dinero del guano no se invirtió en fábricas o en transportes ferrocarriles aunque sí se compró pero la mayor cantidad del dinero cuando se invirtió en eso ¿ves? se gastó más bien hecho ¿bien? entonces fue un gasto superfluo es una salida nomás ¿me entiendes? entonces ahí se gastó ahí se fue todo el dinero como se gastaba en casi todo en sueldos de la burocracia el Perú se quedaba sin dinero rápidamente lo gastaba todo y como Castilla rápidamente gastaba el dinero que Gibbs le traía ¿ya? Castilla decía si no tenemos dinero ¿qué hacemos? fácil pues a Gibbs le pedían dinero le decían Gibbs tú todos los años le decía Castilla todos los años me das el 94% del dinero el guano ¿no? tú todos los años me das el 94% del dinero el guano le decía Castilla como ya nos gastamos el 94% de este año Castilla le decía Gibbs Gibbs adelántame el 94% del próximo año ¿ya? adelántame porque el de este año ya me lo gasté ya adelántame por favor el 94% del próximo año ¿bien? y es por esa razón que Gibbs le adelantaba al estado peruano es decir le prestaba dinero ¿bien? y cuando Gibbs le adelantaba el 94% del próximo año el gobierno se lo gastaba otra vez ¿bien? y el estado peruano decía ya adelántame otra vez ¿ya? y Gibbs le dice ya otro adelanto y el estado peruano se lo gastaba otra vez y Castilla otro adelanto por favor y así Gibbs empezó a darle adelantos y adelantos y adelantos al estado peruano y el estado peruano se endeudaba se endeudaba porque gastaban mal el dinero ¿me entiendes? en ese sentido debido a esos adelantos el Perú se va haciendo de una nueva deuda o sea la riqueza la enorme riqueza solamente sirvió al final para crearnos una nueva deuda ¿me entiendes? mal gastado mal administrado y al final ¿qué va a pasar? seguramente ya te imaginarás al final tantos adelantos va a pasar lo siguiente en este año el guano se acabó ¿y qué va a quedar? va a quedar la deuda y ahí va a venir la falacia de esta prosperidad falsa prosperidad ¿me entiendes? entonces se gastó mal bien entonces Castilla empezó su gobierno con el contrato con Gibbs la consignación Gibbs le traía dinero a Castilla y Castilla hacía sus gastos ¿bien? ahora cosas Castilla dijo lo siguiente ahora que tenemos dinero ¿qué hay que hacer? hay que empezar a pagar las deudas hay que empezar a pagar las deudas ¿bien? y Castilla dijo ¿con quién tenemos deudas? tenemos deudas con dos personajes ¿con quién por ejemplo? tenemos deuda externa ¿sí? ¿con quién tenemos deuda externa? tú ya sabes ¿con quién o no? teníamos una tremenda deuda con los británicos y esa deuda venía desde la independencia ¿te acuerdas que San Martín pidió prestado, no? claro se empezó a pagar ¿bien? se empezó a pagar la deuda externa con Gran Bretaña pero no solamente se tenía deuda externa con otros países también había una deuda externa o perdón una deuda interna también existía una deuda interna y la pregunta es mira si acá está Perú teníamos una deuda externa con Gran Bretaña ¿con quién teníamos una deuda interna? o sea dentro del Perú había una deuda así ¿con quién? ¿o a quién se le debía dinero dentro del Perú? fácil dentro del Perú se le debía a aquellos criollos que habían prestado dinero en la independencia muchos criollos fueron obligados a dar dinero y recursos a San Martín y Bolívar para mantener la guerra de la independencia y a esos criollos el Estado peruano les tenía que devolver lo que prestaron en la independencia ¿bien? muchos criollos del Perú tenían sus documentos documentos firmados con la firma de San Martín y Bolívar y ahí estaba acreditaba todo lo que ellos habían prestado ¿bien? por eso que había una deuda interna ¿bien? en ese sentido Castilla en esta época dijo hay que pagarle a los criollos lo que se les debe desde la época de la independencia y para pagarles a los criollos hay que hacer lo siguiente ¿bien? Castilla en esa época dio una ley una ley que ordenó pagar a los criollos lo que se les debía desde la época de la corriente libertadora esa ley fue conocida como la ley de la consolidación la ley de la consolidación ¿bien? una ley que ordenó pagarles a los criollos lo que se les debía desde la época de la independencia y emancipación ¿bien? los criollos del Perú empezaron a cobrar el dinero ¿y cuál es el requisito que le pedían? los criollos del Perú solamente tenían que presentar su documento un documento con la firma de Bolívar y San Martín porque Bolívar y San Martín les dejaron un documento ¿bien? firmado y en esos documentos estaban todo lo que ellos habían prestado en la independencia si presentaban ese documento el Estado les pagaba y muchos criollos empezaron a cobrar ¿y a cuánto ascendía esa deuda interna? la deuda interna ascendía a 5 millones de pesos de la época esa era la deuda interna y Castilla lo empezó a pagar ¿bien? ¿qué más hizo Castilla en su gobierno? Castilla en su gobierno dijo también falta mano de obra en el Perú en el Perú había un millón de trabajadores un millón de habitantes no más un millón de habitantes como había poca mano de obra Castilla dijo traiga a un inmigrante traigamos migrantes de Asia y por eso que el Estado peruano en Castilla dio una ley la ley de migración china la ley de migración china una ley que ordenó promover la migración de asiáticos al Perú para destinarlos a las haciendas del Perú faltaba trabajadores la ley de migración china a los trabajadores chinos que vinieron al Perú se les dio un nombre ¿y cómo se les llamó? se les llamó los culíes ¿qué significa eso? significa colono chino ¿bien? y empezaron a venir al Perú a los culíes los mandaron a las haciendas y los trataron como esclavos porque tenían cadenas en las manos ¿ya? y se les pagaba un salario que les alcanzaba a duras penas para comer eran como esclavos ¿bien? por eso que los chinos no van a mirar con simpatía el peruano ¿bien? luego ¿qué más pasó en el gobierno de Castilla? Castilla dijo el Perú debe tener una marina de guerra para defenderse ante cualquier conflicto fue por esa razón que en la época de Castilla se compró con el dinero del guano el primer barco a vapor primer barco a vapor de guerra de Sudamérica el vapor de guerra RIMAC ¿bien? entonces el Perú estaba a la vanguardia ¿bien? compramos tecnología ¿bien? ¿qué más pasó en la época de Castilla? Castilla dijo para acelerar el comercio para acelerar el transporte de productos entre LIMAC hay que poner un ferrocarril por esa razón el gobierno de Castilla compró con el dinero del guano el primer ferrocarril de Sudamérica el ferrocarril de LIMAC para acelerar el comercio entre el puerto principal y la capital de Perú ¿bien? y esto no lo tenía nadie lo tenía Perú ¿me entiendes? entonces el Perú se ponía a la vanguardia ¿ya? gracias al dinero del guano terminaba ahí el gobierno de Castilla ¿ya? se terminaba ahí el gobierno de Castilla ¿y qué pasó después? como en esa época no se permite la reelección como en esa época estaba prohibida reelegirse Castilla no pudo postular pero Castilla dijo voy a proponer a uno de mis compañeros militares para que gobierne y me reemplace ¿bien? para que continúe lo que estoy haciendo y Castilla recomendó como presidente del Perú a un militar famoso llamado José Rufino Echenique José Rufino Echenique recomendó por Castilla ¿bien? que ganó las elecciones porque en esta época hay elecciones no te olvides estamos en República y empezó a gobernar ¿bien? la misión de Echenique debía ser continuar con lo que Castilla hizo esa era su misión por lo tanto Echenique cuando empezó a gobernar dijo Castilla ¿qué hizo? Castilla compró ferrocarriles yo también compro ferrocarriles ¿bien? y compró ferrocarriles ¿bien? ¿qué ferrocarril por ejemplo compró Echenique? ferrocarril muy importante en el sur del Perú el ferrocarril de Tacna a Arica una zona comercial muy importante en el sur del Perú en esa época cuando el Perú aún tenía el puerto de Arica ¿bien? si Castilla compra trenes Echenique también luego Echenique dijo Castilla compró barcos a vapor ya yo también compró barcos entonces para la defensa del Perú Echenique compró barcos de guerra barcos a vapor con cañones por ejemplo el barco Tumbes barco de guerra luego Echenique dijo si Castilla paga la deuda interna ya yo también pago la deuda interna ¿bien? la deuda interna se estaba pagando y era legal gracias a la ley de consolidación era la ley que ordenaba pagar y según esa ley ¿cuánto se le debía a los criollos del Perú? se le debía nomás 5 millones de pesos esa era toda la deuda sin embargo durante el gobierno Echenique muchos criollos inescrupulosos empezaron a presentar documentos falsos con las firmas falsas de San Martín y Bolívar y empezaron a cobrar Echenique nunca investigó de dónde venían esos documentos falsos solamente recibía los documentos y seguía pagando y la deuda que era de 5 millones aumentó a 23 millones de pesos o sea casi se quintuplicó la deuda ¿ya? el Congreso del Perú acusó a Echenique de corrupción por pagar a los criollos con documentos falsos Echenique siguió pagando a eso se le conoció en esa época como el escándalo de la consolidación de la deuda el escándalo de la consolidación un hecho de corrupción en plena prosperidad falsa siempre hay corrupción donde hay dinero escándalo de la consolidación ¿qué me dijo Echenique? Echenique dijo si Castilla trae migrantes ya yo también traigo migrantes pero Castilla trajo chinos Echenique ¿qué me va a traer? ¿te acuerdas que dijimos? Echenique va a traer a los alemanes ¿bien? en esa época se va a producir la migración alemana migración ahora por donde es si los chinos culíes vinieron a trabajar a las haciendas ¿los alemanes a qué vinieron? los alemanes son el símbolo del capitalismo en Europa ¿bien? y en esa época ¿ya? y no te debes olvidar esta es una época de alto racismo ¿ya? esta es una época de racismo en esa época se pensaba que había cuatro razas en el mundo ¿y cuáles eran esas cuatro razas? la raza blanca europea la raza cobriza americana la raza negra africana y la raza paleomongoloida amarilla asiática ¿ya? en esa época los seres humanos pensaban que había cuatro razas cuando todos los seres humanos son iguales todos son un sapiens sapiens sin importar el color sin embargo se pensaba así y se pensaba que de las cuatro razas la raza blanca europea era la más desarrollada la raza superior y es por esa razón que el gobierno de Chenique con ese prejuicio racista dijo hay que traer a los a la raza superior a los europeos para que nos enseñen su capitalismo para que nos ayuden a promover el comercio para que nos ayuden a promover el desarrollo y traen a los alemanes por eso trajeron a los alemanes ¿y dónde los pusieron? te preguntarás tú a los alemanes los pusieron en la selva ¿y por qué en la selva? ¿sabes por qué en la selva? porque en la selva el Perú tiene un río que es el río más caudaloso del mundo ¿cuál es ese río? el Amazonas ¿acá está el Amazonas? sale el Amazonas por el Perú y cruza por Brasil ¿no? y el Amazonas llega hasta Brasil y te lleva al Atlántico y por el Atlántico estás en Europa ¿por qué en esa época a los alemanes se les puso ahí cerca al río Amazonas? exactamente se les puso en Pozuzo en la selva ¿por qué ahí? porque se buscaba que los alemanes desde la selva promovieran el comercio fluvial por el Amazonas ¿y por qué se quería eso? es que si el Perú mirate acá estamos en mala ubicación respecto a Europa si el Perú quiere hacer comercio con Europa tiene dos opciones o hacemos comercio por acá mira sale por Cabo de Oro una vuelta es peligroso acá hay tormentas es lejos y mientras más lejos es más caro ¿me entiendes? la otra opción para hacer comercio es navegar por el Amazonas pum ya estás acá ya cruzaste y ya estás en Europa hacer comercio fluvial por el Amazonas transportar por ahí las mercancías era más barato que por el océano ¿me entiendes? por eso que Chenique buscó promover el comercio por ahí y para eso trajo a los alemanes que hasta ahora están ahí están en las colonias entonces se buscó promover la navegación por el Amazonas ya está sin embargo falta una cosa si el Perú quería hacer comercio fluvial por el Amazonas transporte por el Amazonas ¿a quién hay que pedirle permiso? había que pedirle permiso a Brasil porque Brasil tiene la mayor cantidad de Amazonas en su país y por eso que el gobierno peruano le pidió permiso a Brasil ¿y qué dijo Brasil? en esa época era una monarquía la monarquía de Brasil dijo si el Perú quiere navegar por mi Amazonas tiene que entregarme un territorio de la selva y el Perú entregó un territorio de la selva acá en el norte ¿eh? entregó esa entrega de Chenique la hizo ¿ya? una entrega territorial de Brasil a través de un tratado llamado el tratado Herrera el tratado Herrera da Ponte Ribeiro tratado Herrera la Ponte Ribeiro una entrega territorial a cambio de la navegación por el Amazonas eso es lo que exigió Brasil y Chenique lo entregó así de fácil ¿bien? ni siquiera hubo una guerra para entregarlo ¿eh? el ejército peruano ¿ya? criticó mucho al presidente porque el ejército es el que protege las fronteras el ejército criticó a Chenique por ese trato mal hecho y el Congreso de la República lo acusó de corrupción por el pago de la deuda interna por esa razón mucha gente se oponía a Chenique y por esa razón que en Arequipa el que lo puso ¿ya? Castilla ese lo va a sacar Castilla organizó una rebelión en Arequipa vino con sus tropas a Talima y derrotó a Chenique en una batalla llamada en una batalla llamada la batalla de La Palma ¿bien? y Chenique se va del gobierno y Castilla vuelve ¿bien? ahí se desarrolla el segundo gobierno en Castilla ¿bien? el segundo gobierno en Castilla ¿y qué pasó en este segundo gobierno en Castilla? mira aquí va a pasar una cosa muy interesante en el segundo gobierno en Castilla pasó lo siguiente mira fíjate tengo una pregunta así rápida mira en el segundo gobierno en Castilla la pregunta es ¿quiénes son los que se están enriqueciendo con el dinero del guano? ¿quiénes son los que están recibiendo el dinero del guano en esa época? ¿te acuerdas? ¿quiénes son los que están cobrando dinero por la deuda interna? los criollos del Perú si no los criollos del Perú empezaron a cobrar dinero por la deuda interna cobraron millones cobraron ni más porque ya hemos dicho que hubo una corrupción de 5 a 23 millones ¿en qué sentido? los criollos del Perú ya tenían capital los criollos del Perú tenían dinero ya habían cobrado la deuda interna ya tienen dinero el dinero del guano fue a sus bolsillos ¿y qué hicieron los criollos con ese dinero? los criollos del Perú dijeron como tenemos dinero podemos invertir ¿y en qué podemos invertir este dinero? fácil el mejor negocio el negocio más ganancioso que hay en el Perú es invertir en guano ¿por qué? porque si tú invertes en guano ¿qué es lo que haces? te ganas tu 6% y le das un 94% al Perú ¿eso qué significa? el mejor negocio del Perú era ser consignatario si no te ganas tu 6% y además como el Estado peruano a cada rato pide adelantos el consignatario le presta al Estado y el Estado tiene que devolver con interés entonces se gana bastante plata siendo consignatario por eso que los criollos del Perú dijeron el mejor negocio sin duda alguna es ser consignatario hay que convertirnos en consignatarios ¿bien? los criollos del Perú por esa razón le solicitaron al presidente que les otorgue el contrato de consignación y para cumplir su objetivo anularon el contrato con Gibbs anularon el contrato con el inglés y firmaron un contrato con los peruanos y surgen ahí por eso en el gobierno de Castilla los consignatarios peruanos ¿bien? entonces surgen ahí los consignatarios peruanos un grupo de criollos que tenían mucho dinero dinero que había venido el guano ¿bien? y con ese dinero estos peruanos acceden al contrato de consignación y cuando se les dio la consignación ¿ya? como ellos estaban encargados ahora de venir el guano ¿qué hicieron ellos? fundaron una empresa una empresa que se encargaba de vender el guano en Europa la famosa compañía nacional de guano la compañía nacional de guano ¿bien? los dueños eran peruanos criollos que habían invertido en este negocio todo grupo como este todo grupo tiene un líder ¿quién era el líder de este grupo? el líder de este grupo de consignatarios peruanos fue sin duda alguna el poderoso consignatario guanero Manuel Pardo y Lavalle Manuel Pardo y Lavalle ¿bien? consignatario peruano ¿eh? claro incluso San Marcos ha hecho preguntas sobre esto cuando los consignatarios peruanos los criollos del Perú invirtieron su dinero en el guano empezaron a ganar como consignatarios empezaron a ganar su 6% ¿y en qué gastaban ese dinero? ¿sabes en qué lo gastaron? todo el dinero que ellos obtuvieron por el guano lo gastaron comprando haciendas en la costa del Perú donde sembraban azúcar y algodón se van a convertir por eso en el futuro ellos en los farosos varones del azúcar o la oligarquía del siglo XX acá están sus orígenes ¿bien? ahora fíjate ahora que los peruanos dominan el guano ¿qué les pasó? un país intentó quitarle su riqueza España ¿bien? viene España haciendo la guerra oye pero tú te preguntarás ¿por qué los españoles vienen a hacerle la guerra al Perú? ¿por qué España quiso hacer la guerra al Perú? hace tiempo ya España ya se fue del Perú ya no somos colonia española ¿cuándo se independizó el Perú? ¿te acuerdas? el Perú se independizó en 1824 ¿te acuerdas? con la guerra con la batea de Cucho ¿y cuándo viene España otra vez? España vuelve al Perú otra vez en 1865 para ser exactos ¿ves? entonces después de 40 años vuelve España otra vez al Perú otra vez a colonizarnos y fíjate España no solamente vino por el Perú España vino por 4 países mira el mapa España vino a colonizar Ecuador Perú Bolivia y Chile es decir toda la franja occidental del Pacífico Sur todo eso quería España ¿eh? y la pregunta es ¿por qué España quería 4 países? ah ya eso quiere decir que España no solamente quería bueno eso quiere decir que España no solamente vino porque cuando vino por mucho más ¿por qué España quería colonizar esos 4 países? ¿qué quiere España en realidad? fácil pues para entender por qué España vino tienes que ver el contexto ¿qué está pasando en el mundo? segundo arbuso industrial imperialismo los países industriales son imperialistas los países industriales tienen colonias ¿sí o no? eso quiere decir una cosa ¿por qué los países de Gran Bretaña Alemania, Francia ¿por qué tenían colonias? porque de ahí sacan materias primas para sus industrias ¿no? eso quiere decir que si lo ves al revés país que no tiene colonias no tiene recursos y no puede desarrollar la industria ahora si tú ves el mapa ¿qué ocurría? ¿qué país de Europa no tenía ni una colonia? porque ya las había perdido en la independencia ese país es España claro España perdió todita sus colonias todita sus virreinatos 40 años atrás ya no tenía ni una y como España no tiene colonias por lo tanto no tiene recursos y tampoco tiene desarrollo industrial ¿me entiendes? mientras Gran Bretaña Alemania, Francia sí tienen colonias tienen recursos y tienen desarrollo industrial España no lo tiene por lo tanto si te preguntan al revés ¿qué debe hacer España? para desarrollarse industrialmente debe tener colonias o sea debe recuperar las colonias que tenía antes por eso vienen no vienen por el guano no más España viene a conseguir colonias para dar impulso a su industria ¿bien? quien no tiene colonias no tiene industria es por esa razón que te pueden preguntar en admisión ¿cuál es la causa principal de la guerra con España? la causa principal de la guerra con España es que la monarquía española la monarquía española busca colonias busca colonias ¿para qué? para impulsar su industria para su desarrollo industrial ese es su objetivo o sea no vinieron acá por el guano no más porque si quisieran guano en última instancia los españoles lo comprarían claro pero no vinieron a eso vinieron a colonizar países y querían colonias para su desarrollo industrial ese era su gran objetivo recuperar lo que antes había tenido ¿eh? listo ahora la cosa es los españoles cuando vienen aquí ¿cómo lo hicieron para venir? ¿cómo lo hicieron para hacer una guerra contra estos países? contra Bolivia, Ecuador Perú y Chile fíjate así nomás no se puede venir España así nomás no puede venir acá a Sudamérica a hacer la guerra ¿por qué? porque acá en Sudamérica y acá en América hay países que se van a oponer cada vez que los europeos venían a América hay países que se van a oponer ya sabemos nosotros que el Perú siempre se oponía a las invasiones externas pero aparte del Perú había otro país en América que tú conoces bien un país que no permitía que los europeos vengan un país de América que decía europeos ya no vengan ya ¿por qué? porque América es para los americanos América es para los americanos América ¿quién dice eso? Norteamérica ¿te acuerdas? Norteamérica dice eso América es para los americanos ¿cómo se llama esa idea? la famosa doctrina Monroe ¿te acuerdas? ¿no? la doctrina Monroe el presidente James Monroe hace tiempo ya había dicho ¿no? europeos ya no vengan ya porque América es para los americanos esa era una frase con doble sentido ¿no? ¿por qué? porque Norteamérica es decir América para los americanos en realidad quería decir ya no vengan ya porque esto es mi futuro mercado si no para vender mi mercancía si no usted la saca si no es mío y usted no entonces esa era por eso que si España venía a hacer la guerra podría ganarse un conflicto con Estados Unidos o Estados Unidos no lo hubiera permitido ¿bien? entonces España dijo si no podemos ir directamente a atacar ¿qué hacemos? vamos disfrazados vamos camuflados ¿y cómo se disfrazó España? fácil pues en esta época en que Gran Bretaña Francia Alemania buscan materias primas ¿ya? ¿cómo hacen para buscar materias primas? los europeos buscan en el mundo pero no mandan aventureros o exploradores los europeos para buscar materias primas en el mundo mandan a sus científicos ejemplo Gran Bretaña ¿a quién envió a estudiar el mundo la naturaleza? envió a Darwin y Darwin exploró varias zonas del mundo y estudió la naturaleza buscó materias primas por ahí ¿quién fue otro científico enviado por los europeos? fácil Alemania en esa época envió a un científico que se dio la vuelta al mundo buscando materias primas recursos científico que llegó al Perú también y ese alemán estudió el Perú de esquina a esquina e incluso llegó a las islas de Guano y fue el científico que descubrió el valor de Guano Isla ¿quién fue? Alexander von Humboldt ¿quién no? y muchos más Italia envió a Antonio Raimondi y así en ese sentido en esta época Europa envía a sus científicos al mundo a buscar recursos en esa época en que Europa envía a sus científicos España dijo yo también envío a mis científicos yo también envío a sus científicos por esa razón que España para venir camuflados acá a Sudamérica ¿qué hicieron? en 11 barcos cargaron botánicos zoologos físicos químicos matemáticos lingüistas historiadores de todo un montón de científicos que en 11 barcos se trasladaron a Sudamérica con la supuesta intención de estudiar Sudamérica ¿ya? y traer contagiar con su cultura a Sudamérica y buscar materias primas también en el continente ¿bien? esa expedición de 11 barcos llenes científicos fue conocida como la expedición científica española y así vinieron ¿bien? claro ¿entonces cómo se desarrolla esta guerra con España? los españoles vinieron camuflados y vinieron camuflados como una expedición científica la expedición científica ¿bien? la expedición científica española 11 barcos cargados de científicos españoles supuestamente vinieron a investigar ahora ¿qué ocurrió con esta expedición científica? fácil la expedición científica llegó primero a Argentina luego se dio la vuelta por Cabo de Hornos llegó a Valparaíso Chile luego fue al Callao luego fue a Panamá y después de Panamá regresó al Perú en todo ese recorrido se demoraron dos años estudiando el continente y cuando regresaron al Callao ya se iban a despedir para irse pero estando en el Callao ya para irse justo ahí encontraron el pretexto para quedarse ¿cuál fue el pretexto? el pretexto es bien conocido o sea no justo cuando la expedición científica estaba acá en el Callao justo en ese momento en Piura en una hacienda llamada la hacienda Talambo en Piura murió un español murió un español ahí un español que era el capataz de la hacienda y que fue asesinado por los jornaleros porque era muy explotador y cuando la expedición española se enteró de la muerte de ese español los miembros de la expedición española le exigieron al presidente del Perú ¿y quién era el presidente del Perú en esa época? el presidente del Perú era el militar Juan Antonio Peset le exigieron a Peset que pudieran entrar los españoles que le permitan entrar a los españoles con jueces para investigar quién había matado a ese español que era súbdito del rey de España o de la reina de España Isabel en ese sentido Peset ¿qué dijo? Peset dijo ya que vengan los españoles y en España la expedición científica ¿a quién envió? la expedición científica envió a un juez ¿y cómo se llamaba ese juez? el juez se llamaba Eusebio Salazar Eusebio Salazar cuando el juez Salazar se bajó de los barcos y con un botecito iba a entrar al Callao para llegar a Lima Salazar se presentó con un título un título que era conocido como el título de comisario real ¿ya? y Salazar llegó al Callao y dijo soy comisario real vengo a investigar la muerte de ese español y cuando Peset escuchó ese título dijo ¿tú eres comisario real? ya no entras a Salazar al Perú no entras al Perú y Salazar dijo ¿por qué no entro? porque ese título de comisario real solo se usa cuando visitas una colonia y el Perú no es una colonia esto se usa solamente cuando vas a visitar una colonia el Perú no es colonia el Perú es república entonces si sos este título me estás tratando como colonia y ya no somos colonia española por eso que no entra a Salazar con ese título estaba insultando al Perú y Peset no lo dejó entrar Salazar regresó a los barcos españoles y denunció al Perú y dijo no me dejaron entrar al Perú el almirante de los barcos españoles que hizo en represalia contra el Perú se dirigió hacia las islas donde hay cuando ¿cómo se llaman las islas? la isla de Chincha y los barcos españoles rodearon las islas capturaron las islas para que el Perú ya no venda guano ¿me entiendes? fue ahí donde el presidente Peset se asustó y dijo para que los españoles dejen libre las islas de Chincha hay que hacer un trato y fue ahí donde el presidente Peset hizo el famoso acuerdo el famoso trato llamado el tratado vivanco pareja el tratado vivanco pareja el tratado vivanco pareja ¿bien? vivanco pareja ¿bien? ¿y qué fue ese tratado? un tratado entre el diplomático Manuel Ignacio de Vivanco Perú y el almirante de los barcos Manuel Pareja un tratado donde el presidente Peset cedió ante España para que España deje libre las islas de Chincha ¿quién dijo el presidente Peset? ya dijo españoles dejen libre las islas de Chincha para que sigamos vendiendo guano porque si el Perú no vende guano no es nada y el presidente dijo los peruanos nos comprometemos primero el comisario real puede entrar al Perú nomás que entre nomás con su título y todo después España puede entrar a investigar la muerte del español en Talamo ¿qué más? el Perú se compromete también a pagar los gastos de los 11 barcos mientras se quedan acá en el Perú ¿entiendes? y tercero el Perú se compromete a pagar todas las deudas externas con España no te olvides que la deuda externa del Perú con España venía desde la independencia ¿sí no? desde la capitulación de Acucho ¿sí no? ¿bien? entonces el presidente Pesetz con ese tratado bajaba la cabeza frente a España y aceptaba las condiciones de España era vergonzoso para el Perú ¿entiendes? fue por esa razón que muchos peruanos no estuvieron de acuerdo muchos peruanos vieron ese tratado como el ingreso de España al Perú estaban entrando ya al Perú estaban a un paso de colonizarnos por esa razón un militar del Perú le dio golpe a Pesetz contra ese tratado ¿quién fue ese militar? el militar que empezó su golpe de estado su rebelión desde Arequipa Mariano Ignacio Prado que le dio golpe a Estado a Pesetz y se convirtió en dictador del Perú entonces surge ahí la dictadura de Mariano Ignacio Prado ¿prado como dictador ¿qué hizo? él ni bien empezó a gobernar le declara la guerra de España directamente ¿bien? entonces Prado declara la guerra de España oye y tú te preguntarás ¿por qué tan valiente este presidente? ¿no? ¿por qué tan valiente es que de frente le declara la guerra de España? ¿eh? no es que sea valiente sino que pasa lo siguiente ¿ya? si nos damos cuenta este presidente y cualquier presidente tú sabes que cualquier presidente tiene sus ministros ¿no? todos los presidentes tienen sus ministros ¿quiénes eran los ministros de ese Prado? ¿sabes quiénes eran? uno de sus ministros que da la casualidad que era el primer ministro de Prado ¿ya? su primer ministro era el ministro cuyo nombre ya se ha escuchado por ahí Manuel Pardo Manuel Pardo ¿y Manuel Pardo quién es? el líder de la compañía de Huánuco estos consignatarios peruanos criollos son los que más temor tenían si España nos vuelve a colonizar porque ellos iban a perder su negocio y es por esa razón que ellos como ministros de Prado ellos fueron los que deciden declarar la guerra de España es la guerra no entre España y los peruanos es la guerra entre España y los consignatarios peruanos ¿te das cuenta? hay tan intereses económicos detrás por esa razón Prado declara la guerra inmediatamente como el Perú es un país débil ¿ya? como el Perú no se compara a España en potencia militar España o perdón Perú pidió ayuda ¿y a quién le pidió Perú ayuda? fácil fue el Perú le pidió ayuda a los tres países que estaban amenazados por España ¿te acuerdas? ¿a quién venía a colonizar España? a Ecuador a Perú a Bolivia y a Chile y el Perú le pidió una alianza a Ecuador Bolivia y Chile ¿y aceptaron? se aceptaron pero con una condición Bolivia, Ecuador y Chile aceptaron con la condición de que Perú pague los gastos de todos ¿me entiendes? y Perú tuvo que aceptarlo ¿por qué? ¿por qué hace tú Perú eso? porque el Perú es el que más tiene que perder ¿no? claro entonces se formó así la cuádruple alianza la cuádruple alianza ¿no? formada por Perú Chile, Bolivia y Ecuador aunque en realidad Chile y Perú no más pelearon porque la guerra fue en mar Bolivia y Ecuador no participaron porque no tenían ni un barco ¿en qué sentido? se dieron dos combates dos combates en el mar el primer combate se dio en las costas de Chile el combate de Aptao que fue una victoria de los aliados Perú y Chile luego el segundo combate fue el combate del 2 de mayo en el Puerto de Callao donde el Perú venció a los barcos españoles con la artillería del Real Felipe España se fue y ya no volvieron ya ¿me da cuenta? entonces el Perú se puso al PT pero profesor una pregunta usted dijo que había un país de América que se oponía a que los europeos vengan y usted dijo que era Estados Unidos el que se oponía si no ¿Estados Unidos no hizo nada? no hizo nada ¿por qué? porque la guerra con España fue ¿cuándo? en el año 1866 y cuando el Perú estaba en guerra con España en ese año ¿por qué Estados Unidos no intervino? si Estados Unidos decía América para los americanos ¿por qué no intervino? es que en ese año ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿te acuerdas? en ese año los norteamericanos estaban en guerra entre ellos mismos o sea no la famosa guerra de secesión norteamericana por eso no vinieron pues ¿no? claro ya está entonces se acababa la guerra con España y el Perú ganó esa guerra o los consignatarios peruanos ganaron esa guerra bien sin embargo había una cosa de tanta historia ¿qué nos quedaba? de tanta historia ya se estaba acabando el guano y nos quedaban las deudas y sin guano no se puede pagar las deudas ¿y ahora qué hacemos? después de esta guerra ¿quién vino? vino el último presidente militar de esta época llamado José Balta ¿bien? ¿y qué hizo José Balta? Balta dijo tenemos deudas y se está acabando el guano de más de 20 millones de toneladas de guano nos quedaba 2 millones de toneladas de guano más ¿y ahora qué hacemos? si vendemos bien el último guano que tenemos podemos superar las deudas pero si lo hacemos mal vamos a caer en bancarrota ¿qué hizo Balta entonces para salvar al Perú de sus deudas? fácil Balta dijo ¿quiénes son los que venden guano en Europa y le traen dinero al Perú? los consignatarios peruanos pero Balta dijo una cosa mejor busquemos a alguien más más solvente que los peruanos busquemos a alguien que tenga más recursos económicos más dinero que ellos que le dé más dinero al Perú a cambio del guano más solvente que los consignatarios peruanos ¿y Balta qué hizo? Balta entró en negociación con un empresario francés dueño de una casa comercial europea que era una empresa comercial monopólica en el mundo llamado Augusto Dreyfus que tenía más dinero que los peruanos y es por esa razón que Balta hizo un negocio con Dreyfus y el negocio fue el siguiente Dreyfus dijo si ustedes peruanos me dan todo su guano yo a cambio ¿saben qué le doy? primero a la firma del contrato les pongo dos millones de soles en la mesa a la firma del contrato segundo cada mes ya no cada año como hacen los consignatarios sino cada mes les doy mensualidades en dinero cada mes mensualidad para sus gastos y tercero les pago todo su deuda externa deuda cero entonces nadie ofreció más que Dreyfus y es por eso que Balta dijo ya toma todo el guano y vino el dinero otra vez pero ¿quién perdió el guano? lo perdieron los consignatarios peruanos se le quitó el guano a ellos y se le entregó a Dreyfus a cambio de más dinero como Dreyfus se quedó con todo el guano a esa forma de venta de guano le llamaron el contrato por el contrato del monopolio del guano el famoso contrato Dreyfus el contrato Dreyfus que está viniendo bastante en admisión ¿si o no? el contrato Dreyfus que en otras palabras era el monopolio del guano ¿bien? ese contrato Dreyfus ¿ya? que era el monopolio en el contrato con un francés que nos dio dinero a cambio de guano de todo el guano y nos pagó toda la deuda externa o intentó hacerlo ¿bien? ¿y qué pasó con ese contrato? ¿dio resultado? al final no resultó ¿sabes por qué? porque así como los presidentes le pedían adelantos a Gibbs ¿ya? o sea adelántamelo el próximo año adelántamelo el próximo año con Dreyfus hicieron lo siguiente cuando Dreyfus nos daba dinero el Perú lo gastaba todito y le decían a Dreyfus Dreyfus del próximo mes adelántame la próxima mensualidad adelántame el otro mes y el Perú otra vez volvió a los adelantos y otra vez deuda y ya se había acabado el guano y por eso quedó deuda nomás bien entonces este contrato fue bueno pero tampoco funcionó porque se gastaba mal el dinero ¿bien? bien sin embargo antes de que se acabe el dinero ¿en qué se gastó el dinero el guano? al final Balta dijo el dinero el guano hay que gastarlo en inversión en ferrocarriles para movilizar las materias primas del Perú y se construyeron ferrocarriles en el Perú ¿cuántos hicieron? cerca de 11 ferrocarriles en todo el Perú ¿ya? ferrocarriles que unían a la sierra y a la costa más que nada ¿bien? claro los ferrocarriles servían para sacar el azúcar de las haciendas al puerto el algodón de las haciendas al puerto los metales de la sierra al puerto tenían muchas ventajas ¿bien? pero hubo un problema el problema de los ferrocarriles era el que los construyó ¿quién construyó los ferrocarriles? el que construyó los ferrocarriles era un contratista norteamericano que también era un mafioso buscado por la justicia de su país Harry Meigs él fue el que vino acá al Perú a hacer ferrocarriles ¿bien? y fungía de empresario ferrocarrilero compraba las piezas en otros países y lo armaba acá a cambio de un dinero que le daba al Perú millones y los hizo mal los ferrocarriles no servían uno nomás servía el ferrocarril de Lima a la Oroya que ni siquiera llegaba a la Oroya los demás ferrocarriles eran inservibles tan incompletos no andaban ¿no? eran como el tren eléctrico hace años no andaban para nada fueron un gasto inútil y además por si fuera poco estos ferrocarriles costaban tan caro que con todo el dinero que Dreyfus nos dio no alcanzaba para comprarlos los ferrocarriles se compraron a deuda y como no funcionaron se convirtieron en una deuda más para el Perú y entonces se sumaban las deudas todo era un fracaso para el Perú porque no sabían administrar le dan el contrato a un mafioso ¿me entiendes? como ya no había guano y el Perú tenía deudas solamente quedaba una solución ¿y cuál fue la solución? que falta dio fácil ya no hay guano en la isla de Chincha se acababa pero acá mira en el sur del Perú en esta colita del Perú que ya no tenemos en el sur del Perú apareció un nuevo recurso el famoso salitre ¿y qué es el salitre? el salitre son como rocas en el desierto del sur del Perú en la zona de Tarapacá del Perú ¿me entiendes? es el salitre esas rocas que son como rocas de piedra de barro perdón lo derrites lo disuelves en un en un pozo de agua y queda arena esa arena es el salitre ¿y para qué sirve? sirve como el guano de fertilizante ¿y para qué sirve? sirve para hacer pólvora también ¿ya? entonces tenía muchos usos y por lo tanto tenía un gran valor en el mercado era más caro que el guano ¿ya? y le podía dar dinero más que el guano al Perú ¿me entiendes? por eso que Valda dijo la solución vender salitre y empezó la venta del salitre ¿pero cómo se hizo para explotar el salitre? fácil para explotar el salitre ocurrió lo siguiente como en el Perú Valda le da los recursos a los extranjeros por ejemplo el guano se lo dio a Dreyfus al francés Valda dijo el salitre también hay que dárselo a los extranjeros entregar el salitre a extranjeros que nos den dinero a cambio ¿y a quién se lo entregamos? fácil así como el guano se lo dimos a Dreyfus el salitre se lo vamos a dar a empresas chilenas e inglesas ¿me entiendes? que nos den dinero a cambio entonces el salitre fue concesionado a empresas chilenas e inglesas que da la casualidad que estas empresas chilenas e inglesas trabajaban juntas los ingleses y los chilenos hacían negocios juntos muchas veces estas empresas chilenas e inglesas vendían a Tarapacá les daban en concesión el salitre y ellos vendían el salitre al mundo y le daban una parte al Perú consecuencia el guano y el salitre quedaron en manos de extranjeros consecuencia los peruanos perdieron el control de los recursos fue por esa razón que los ex consignatarios peruanos que ya no tenían el guano ¿qué hicieron? dijeron lo siguiente antes el militar me daba los recursos a mí dijo el querido peruano ahora el militar balta me quita los recursos y se los da de extranjero ¿qué hacemos entonces? fácil para que nosotros los peruanos recuperamos los recursos del Perú para nuestro grupo tenemos que gobernar el Perú para que los peruanos recuperemos los recursos tenemos que gobernar el Perú fue por eso que los ex consignatarios con su líder Manuel Pardo ¿qué hicieron? dijeron hay que postular en elecciones para desplazar a los militares y gobernar el Perú por esa razón los ex consignatarios del guano fundan un partido político el primer partido político de la historia del Perú el partido civil y este partido civil ¿qué hizo? ese partido civil mandó como candidato a las elecciones al líder de los ex consignatarios del guano mandó como candidato a las elecciones de 1871 a Manuel Pardo y Lavalle líder de los ex consignatarios el más poderoso de todos ellos él postuló como presidente y como tenían dinero hicieron una campaña a nivel nacional la primera vez que han hecho una campaña en la historia del Perú y ganaron por eso ganaron por eso cuando él ganó la presidencia se convierte en el primer presidente civil del Perú es por esa razón que aquí resolvemos la última pregunta que teníamos ¿qué va a pasar después? se van los militares y empiezan los gobiernos civiles surge ahí el primer civilismo para terminar ¿cuál será la herencia que los militares le dejan al civil? la herencia será una herencia las deudas los militares le dejan la deuda a los civiles y los civiles tendrán que solucionar eso ¿bien? y además los civilistas ex-consignatarios que ahora son presidentes tienen un objetivo ¿cuál es su objetivo? recuperar los recursos del Perú para ellos para eso han postulado para eso están gobernando el Perú ¿me entiendes? y esta época ya es una época cercana a la guerra del salitre ¿bien? depende de lo que pase aquí depende de lo que va a pasar también en la guerra del salitre ¿bien? entonces este es el tema de la prosperidad falaz espero que haya sido de su provecho ¿bien? nos vemos muchachos hasta luego ¿bien? 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 Gracias.